¿Por qué Miss Brasil podría ser una excelente ganadora para el Miss Universo 2022? Pues mis teorías a continuación. Hay muchísimas chicas que se encuentran en el top de favoritas dentro de los fans del Miss Universo. Sin embargo, a veces nos olvidamos de quién es Miss Brasil. Mi Emma Magic no solamente es una mujer increíblemente bella, pero una mujer que tiene muchísimas cosas que podrían ser de gran interés para el Miss Universo. Más que teorías, son hechos que podrían hacer de que esta mujer sea la que sea electa como la Miss Universo y se los quiero contar a continuación. Su primer punto es la multiculturalidad de Mi Emma Magic. Desde sus 21 años pudo llegar a coordinar a equipos de hoteles increíbles, los cuales por medio de este punto de vista multicultural llegaron a obtener inversiones de países como China e inclusive de los Emiratos Árabes Unidos. Esto nos trae nuestro segundo punto, que es que ella es una business woman. Y en un momento donde el Miss Universo pasó una etapa o época de vacas flacas, creo que una mujer con un punto de vista de esta índole sería una gran elección para ganar el Miss Universo. Recordemos que esto no solamente es un concurso de belleza, pero también es una organización que necesita producir fondos para seguir en funcionamiento. Y obviamente una chica con una visión de este tipo sería de gran interés para toda la organización del Miss Universo. El siguiente punto es el hecho de que ella haya estudiado socioeconomía y periodismo. No solamente ha sido la presentadora de concursos de belleza de Brasil, pero también ha hecho producciones audiovisuales e inclusive ha sido una presentadora de Fox Sports en Brasil. Lo cual nos quiere decir que no solamente es una chica que habla dos idiomas y posiblemente tres, pero también que es una mujer con excelentes habilidades comunicativas y con mucho potencial de representar a una organización de una manera formidable. Y pues el siguiente punto es el hecho de que ella no es solamente una emprendedora por medio de Mia Content House, pero también ha sido galardonada debido a su trabajo hecho dentro de los 17 objetivos que requiere la ONU y la Organización de las Naciones Unidas le ha proporcionado reconocimiento a su trabajo abnegado, no solamente social, pero dentro de este emprendimiento personal de Mia for Magic. Ella es una mujer humilde, trabajadora, que vela por la educación de su país y por ayudar a su país. Y también tenemos que recordar que tiene algo a su favor y es que Brasil sería una excelente locación para el siguiente Miss Universo. Yo no sé qué piensan ustedes, pero déjenme saberlo en los comentarios, denle like a este video, compartan y síganme para muchísimo más. Bye! ¡Gracias!